Los sistemas sanguíneos, porque ustedes si yo tengo sangre A, o tengo sangre tipo B, o sangre tipo O, porque nada más son tres tipos de sangre que hay, A, B y O, esos tres tipos de sangre son los que tienen los antígenos base del cuerpo para defenderse. ¿Qué quiere decir eso? Que normalmente, si usted tiene sangre A, se va a comportar todo el tiempo con una fuerza que le dio la naturaleza para identificar los enemigos que pueden llegar de afuera y puedan afectar. Y como ya tiene toda esa defensa, porque tiene millones y millones de años, cuando llega un enemigo, ella lo reconoce y automáticamente lo elimina. O si es sangre B, es que evolucionó en otra área de la naturaleza. Por ejemplo, si la sangre A fue porque yo evolucioné en una selva, en la selva yo vi todo tipo de alimaña, vi todas las bestias que venían y me atacaban, esa cosa. Llegó un momento que yo me acostumbré y sobreviví con ellas. Desde que yo aprendí a sobrevivir con ellas, ya yo tengo dentro de mí una fuerza, una defensa contra ellas. Pero normalmente, si uno va a una ciudad, por ejemplo, y se contamina el cobre automóvil y toda esa cosa, mi cuerpo va a crear automáticamente una resistencia. Después de miles y millones de años de evolución, ya yo tengo un tipo de sangre diferente a A, que es la selva, la B, por ejemplo. El tipo de sangre B, no importa ya que venga la contaminación de donde venga. Pero si usted ve que hay fumadores que llegan a tener hasta 110, hasta 115 años. No es porque sus pulmones no están destruidos, no es porque su cuerpo, no es porque ya evolucionó con eso. No es la primera vez que fumaba, ha fumado, ha fumado históricamente. Por ejemplo, la O, recuérdense que A y B son fuerzas, son genes poderosos que son dominantes. Pero hay uno que es el O. La O es un gen recesivo. Es decir, que puede ayudar a todo el mundo porque se debe enmascarar de A y de B. Pero él solamente se puede ser ayudado o auxiliado por otro O. Y por eso con una sangre tipo O, solamente otro O lo puede ayudar. Bueno, pero no le hablo de esa tipificación, pero lo que sí quiero resaltar es que este cuerpo que nosotros tenemos es uno de los laboratorios más maravillosos, extraordinariamente maravillosos. Usted nada más imagínese todo lo que tiene que hacer el cuerpo para yo poder ver. Yo ni siquiera puedo decir claramente cómo es que el iris, cómo es que el cristalino, cómo es que toda parte de mi ojo se combina para tomar una fotografía y yo poder ver. Y además, cuando yo veo en el cuerpo, usted se imagina que el cerebro es, porque eso sí es verdad, la computadora más compleja que jamás ser humano pudo imaginarse. Llega a una parte de ese cerebro, ese cerebro la transforma de mil maneras y entonces que yo puedo ver. Es decir, la fuerza que tiene que hacer la naturaleza para permitirme ver cualquier objeto es algo extraordinariamente grande. Además, nunca se sabe claramente quién es que ve, aunque la ciencia pueda hablar y describirle el ojo como quiera, pero no sabe cuál es el que ve. Lo mismo que el oído, yo puedo conocer el oído por todas partes, pero ¿dónde es la parte auditiva? No, que el hipocampo, no, que la pituitaria, no, que la... Podemos hacer teoría como querramos, pero nadie sabe cuál es la ventanita que se abre para yo entender los ruidos, los sonidos que me llegan del exterior. La sensibilidad, el sistema nervioso, ¿cómo es que opera el sistema nervioso? Los tres sistemas nerviosos, eso nadie puede explicarlo con claridad. Si se saben que sí, que todo es en las conexiones, que hay neuronas que van del cerebro, que se extiende por todo el cuerpo, que no hay un punto del cuerpo donde no hay una ramificación nerviosa, todo eso lo sabemos. Nada más hay tres tipos de sistemas nerviosos y el cuerpo hay... La silla puede interpretar cómo opera más o menos, pero nadie sabe cómo es que se hace la sinapsis, es decir, cómo dos neuronas sin hacer contacto son capaces de transmitirse. Bueno, nuestro organismo es un laboratorio impresionante. ¿Cómo se articula todo eso? Hay un átomo central que nosotros todos conocemos, que es el átomo nomus. Ese átomo nomus, ese átomo gobernador que está en nuestro corazón, el ventrículo superior izquierdo, allí reside la verdad de la verdad y ahí es donde están acumulados todos los valores. Esos valores son los que nos salvan. Nosotros tenemos una salud, tenemos un cuerpo físico, todo lo que tenemos depende de ese caón interno. De esa parte de Dios que está allí, que es la parte activa, la parte, por eso se llama caón, que es la parte conscientiva que nosotros tenemos. Allí es que está esa parte del corazón, que no nos deja hacernos daño a nadie. Si nosotros miráramos hacia adentro, nos diéramos cuenta que todos los valores del mundo están allí. Todas las virtudes divinas están allí. Por eso es que somos un universo completo. Y eso es lo de Sócrates. Sócrates decía, si usted tiene valores en el corazón, si usted tiene valores suficientes, nada externo se lo puede quitar. El derecho a la vida lo tiene aquel que tiene valores suficientes y puede sustentarse por sí mismo. Porque tengo un cuerpo y porque estoy sano, porque ese caón interno, que es la expresión viva de mi ser, la expresión activa de mi ser, es la que se encarga de mantener este andamiaje de todo mi organismo funcionando para que yo le responda a las exigencias de mi ser. Es decir, a la exigencia de mi Dios particular, siempre que mi Dios particular vea que en mí hay valores, que en mí hay esperanza de que yo algún día sea capaz de reconocer la misión a la que vine a este mundo. Que no era para distraerme, no era para que nada externo me obligara a estar aquí, sino para yo entender las grandes verdades. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.